La Municipalidad Distrital de Casarande en coordinación con la empresa Casarande han realizado pues, como ustedes pueden apreciar, un mantenimiento de limpieza y estamos con el regidor Luis Moreno, quien forma parte también de esta comisión de mantenimiento y limpieza de todos estos puntos críticos. Lucho, ¿cómo estás? Bienvenido a Vallevisión. Sí amigo, un saludo muy especial para tu persona, para tu teleaudiencia que día a día han ido ganando un espacio, un terreno acá en nuestra sociedad. Sí, estamos acá en situ, en el lugar de los hechos, en este caso en el bosque, el hábito Raúl, colindante con el agua potable, fiscalizando el trabajo que venimos haciendo, el trabajo que venimos haciendo mancomunadamente con la empresa Casarande, la cual nos pudo proporcionar de un volquete y personal de limpieza, así como también estamos apoyando con el volquete y también con la pala. Estamos trabajando, o se está trabajando de las 5 de la mañana a la entrada de Casarande, que es la primera vista, que es la frente de la ganadería. Consecutivamente luego nos fuimos a la entrada del colegio Casarande, del nuevo, ya que dicho sea de paso las clases ya van a comenzar. Por lo tanto hemos podido avanzar ahí o recoger y hacer un poco de limpieza con el desmonte y luego se ha venido acá el bosque y luego la vía de habitamiento. Acá tengo conmigo, amigos conciudadanos, la aceptación de la empresa Casarande, la cual está aceptando la programación de limpieza, la cual estamos trabajando en plena comunicación con la empresa Casarande, por la cual Pascual Buenos Santillán está preocupado por la seguridad ciudadana, está preocupado por la limpieza pública. ¿Hay otros puntos más que van a realizar este mantenimiento? Claro que sí. Mañana vamos a ir a la 17 de marzo, Santa Teresita, a acabar la vía de habitamiento porque hay un montón de desmonte. Usted sabe que sin seguridad y sin limpieza no avanzamos con nada. Y Pascual Buenos Santillán junto a sus regidores oficialistas estamos preocupados por esa situación. Cindy Andrade, Samuel Vargas, Dionisio Zangay, mi persona quien se manifiesta en este caso fiscalizando la situación de limpieza, estamos preocupados por la limpieza pública en Casarande. ¿Algún proyecto de guardiaría, regidor? Porque no se trata solo de erradicar esto de desmontes, porque esto ya data de mucho tiempo atrás, y siempre son puntos críticos donde siempre se va a encontrar desmontes y siempre se va a dar mantenimiento. Claro, lo primero y lo más inmediato era quitar de cabeza, como se dice, toda la suciedad, todos los desmontes, recoger todo. A partir de ahí vamos a hacer un trabajo de conciencia educativa, cultural para el ciudadano, porque como tú bien lo dices y como el ciudadano lo debe saber, muchas veces a veces hasta nosotros mismos hemos sido partícipes, ¿no? Hemos construido nuestra casita o una pared o agua, el desmonte, por ahí ya siempre hemos sido acomodados por ahí. Pero si no tomamos conciencia nosotros mismos, yo mismo, tú como reportero, o usted amigo ciudadano, nunca va a terminar esto. Porque como bien dice un dicho, no es la cosa que mientras más se limpia es más limpio, sino más limpio va a ser un pueblo, una ciudad, mientras tomamos conciencia de sí y pongamos nuestro granito de arena. Por más tributación, fiscalización que haya, nunca se va a terminar eso si nosotros mismos como ciudadanos, como pueblo, no tomamos conciencia. Tal vez organizarnos un poquito nosotros como el área municipal o representación de ustedes, estamos trabajando, preocupados por la limpieza, por la seguridad, por todo. Mientras tanto, como les repito, deben venir y van a venir buenos proyectos y buenas obras.